A mis 10 millones de seguidores los invito a que salgan a votar este primero de agosto para enjuiciar a los expresidentes en la cárcel deben de estar 2021 señores no lo vamos a olvidar este primero de agosto todos vamos a votar cuando Salinas nació su madre se lamentaba en vez de darle el techo ella la espalda le daba A mis 10 millones de seguidores los invito a que salgan a votar este primero de agosto para enjuiciar a los expresidentes en la cárcel deben de estar cuando Salinas nació no fue un parto normal su madre en una reunión dijo que ella lo abortó todos los expresidentes ya deben de ser juzgados deben de estar en la cárcel que regresen lo robado se extendió el de Calderón dicen que hubo muchas muertes él estaba bien drogado y él ni cuenta se dio un saludo yo les mando de Morelia Michoacán este primero de agosto la consulta popular estos cinco expresidentes traicionaron la nación este primero de agosto se acaba la corrupción a mis 10 millones de seguidores los invito a que salgan a votar este primero de agosto para enjuiciar a los expresidentes en la cárcel deben de estar más computable a su parte geologa a su parte gezon пять oral no no ni si Gracias.